Amada familia, yo soy Adama y os hablo desde la profundidad del corazón de Lemuria conectado al corazón de cada uno de vosotros y al corazón planetario y aguardando la llegada del gran día en que todo es. Así es como nos sentimos al otro lado del portal, así es como nos sentimos ahora en Telos, nuestra hermosa ciudad lemuriana que también es la vuestra. Podría decirse que ahora ya simplemente os estamos esperando. Millones de civilizaciones han estado ayudándonos desde hace eones para que pudiéramos llegar a este momento de esperanza y reencuentro entre las dos partes de una gran civilización dividida por el dolor y la pérdida del esplendor que antaño nos caracterizó en la superficie de este planeta. Pero ahora es cuando llega el momento de volver a renacer en el esplendor de la sabiduría adquirida al haber aprendido de los errores pasados y de haber estado tanto tiempo dispuestos a preservar el gran honor a todo lo que es. Los códigos de perfección provocarán en todos nosotros un fuerte estallido interior que invocará con fuerza la llamada al perdón y a la perfección en nuestra vida. Eso es algo que buscaréis desde ese mismo instante, perdón y perfección. Y con el perdón vendrá el amor y con el amor la perfección y con todo ello nuestro esperado reencuentro. No establezcáis expectativas respecto a lo que está por suceder. No hagáis planes al respecto. Todo lo que acontecerá será absolutamente nuevo y sólo cuando ocurra y se desarrolle descubriremos de qué se trata. Por el momento sabed que los códigos de perfección traerán a vuestra vida el caos necesario para derrumbar toda estructura antigua que os ata a un mundo de sufrimiento que habéis tolerado durante mucho tiempo convencidos de que nada se podía hacer al respecto. También dará alas a aquellos proyectos que buscan traer la perfección al mundo, a aquellos proyectos diseñados desde el corazón para ayudar al planeta y a toda la vida que en él habita. Estos códigos también nos afectarán a nosotros y estamos llenos de gozo por ello. Es un gran regalo que en estos momentos de gloria nos hace el Creador y que acelerará enormemente esta transición y nuestro tan esperado reencuentro. Sabed que aquí, en el interior de la tierra y en toda la red de ciudades que conforman Agarta, todo está preparado para que, a su debido tiempo, accedáis a los lugares intraterrenos que con tanto amor hemos estado acondicionando para vosotros. Son lugares especiales que se adaptan a las características energéticas y evolutivas de cada uno. Así que tened por seguro que hay un espacio específico para que cada uno de vosotros pueda realizar su transición o su ascensión del modo más cómodo y adecuado a cada quien. Yo soy Adama y quiero que sepáis que todo está debidamente programado para que la perfección se manifieste en la vida de todos. Os esperamos con todo nuestro amor. Amén. 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 Amén.